La historia se repite en la Escuela Angélica García de la Comunidad Colón de este municipio de San Francisco de Macorís. Varios estudiantes, así como la directora y maestras, fueron trasladados a tempranas horas de este martes a distintos centros de salud tras presentar síntomas de intoxicación a raíz de un veneno que fue rociado supuestamente por una avioneta dentro de una parcela próximo a dicho centro educativo. Mira, ya van por varios días que nosotros estamos presentando esta situación y hoy se nos presentó nuevamente la intoxicación por productos químicos, hoy fue con una avioneta que fumigaron en una de las parcelas lejanas a la escuela pero eso llega totalmente a la escuela. Mira, hoy hay como cinco niños que están intoxicados, tenemos aquí dos maestras hay otra que nos la llevamos a INEME y ya con esta situación no podemos seguir porque así no podemos. Ya tenemos una niña ahí que está muy mal, en un mal estado y tenemos unos cuantos profesores que ya no pueden ni oler ese producto. Entonces queremos que el medio ambiente y el distrito que hagan algo a ver lo que se puede hacer porque nosotros ya no podemos hacer nada. La directora del distrito educativo 0705 de Lidania Rosario dijo que puso en conocimiento de las autoridades de medio ambiente la situación de la escuela Angélica García. En este momento me acabo de comunicar con medio ambiente para reportarle la situación, no tenemos un informe acabado todavía porque la situación hay que investigarla, pero conjuntamente con medio ambiente vamos a tener que buscarle una salida. En estos momentos no sabemos qué finca ni qué productor fue que realizó la fumigación, pero esto ha estado en los últimos días con reincidencias y lo más afectado son los muchachos y los mismos docentes que trabajan en estos centros educativos. En tanto, el presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, William Hernández, lamentó que hechos como este se sigan repitiendo en centros educativos de la región. Nueva vez la irresponsabilidad de ciertos sectores poderosos se hace hincapié en la comunidad de Colón, específicamente en la escuela Angélica García. Es una situación que nosotros lamentamos profundamente y condenamos el hecho en doble sentido. Primero, de las personas que normalmente hacen esto porque ellos no conviven ahí, no viven ahí, no les afecta esto, solo sacan la producción que nosotros criticamos acremente, que hemos hecho bastantes reuniones. Y lo segundo, el Estado, como garante de los ciudadanos y específicamente de estos niños y de los docentes, que a cada rato tenemos estas situaciones y no podemos tolerar ni permitir estas situaciones. La ADP como tal llama a los profesores a que en el día de mañana hace una reflexión. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.